¿Ya se puede? Sí. Hola, y gracias por venir. Estas fechas están entrañables, para que nos acercamos. Y hoy es de estas sesiones de Vuelve a casa por Navidad, que se están popularizando en esta edición de Boulevard, que el año pasado no queríamos hacerla, tenemos reticencia, ¿no? Porque no va a venir nadie, pero luego sí que venía mucha gente. También es cierto que descubrimos que, claro, como vuelven a casa por Navidad, todas las familias y los amigos vienen, así que ya comienzan. Y luego, si te traen temas como el de hoy, pues no se puede pedir más. Entonces, yo lo que quiero presentar es a nuestra ponente de hoy, que tiene un currículum impresionante, y eso que me supongo que esto... Sí, 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 sí. Puedes decir dos cosas. La muchacha aquí presente, Ana Ros Camacho, sí, 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 estaba haciendo memoria. ¿Veis esto? Eso es muy caro de conseguir. No se lo dan a cualquiera. Además, ya solo por el hecho de rellenar los papeles... Tú rellenas los papeles y entonces te dicen... Bien, y ahora vamos a evaluarte. Y entonces te evalúan, y eso significa que ella dispone... Está todavía disfrutando de la beca Marie Curie. Tiene una beca Marie Curie, que ahora le han puesto el nombre completo, Marie Curie, que es Colos y Calle, que es Colos y Calle, que es la hija pequeña. Me acabo de inventar fuerte eso. Eso es la boca. El boca. Pero es que, claro, a mí ya con eso ya le dije yo, bien, bien. Pero es que ha conseguido otra. Cuando empieza en 2018, junio del año que viene, que entra, van a empezar a disfrutar de una N-W-O-V-N, que es otra de esas cositas que no se las dan a cualquiera y que también tienes que aportar, ¿no? Sí. Esa cara me gusta. Bueno, ella hizo la carrera de física, matemática. ¿Solo física? Yo también. No, que te admiro más. En Barcelona. Después dijo, pues ya que me he ido el estantero, broma, broma. Pues ya. A partir de mañana, me voy a Hamburgo y ya hago allí un parcercillo y como hay un clima muy agradable, creo que te gustan esos clima cálidos y veranidos. Pues hice una tesis. ¿En qué? ¿De qué suena bien? Bueno, en 8. Hola. El título era Facultaciones matriciales y la correspondencia Landa-Winzburg-Tereconformaricantes. En alemán se entiende mejor. Pues eso. Matric-Satzu-Gosie-Ungel y Landa-Winzburg-Tereconformar-Efectologico-Exportes. Y después de eso, pues, leyó aquí la tesis y ha pasado por sitios como el Max Planck, de Bonn, de Matemáticas, luego ha estado en la Core Politécnique. Muy bien, también. El instituto, no me acuerdo cómo se llamaba, el instituto ha asociado en París. El Instituto de Matemáticas de Hussien. Hussien. Y bueno, ha hecho ese periclo y ahora está en U3, tiene un cargo de profesora y supongo que está aquí dando clases a Casco Porro investigando como una campeona porque a una de las jóvenes estrellas de la física matemática que es española y está aquí que nos va a dar una charla súper interesante porque este es el tema, muchachos. Gracias por venir. Muchas gracias por la presentación y gracias a todo el mundo por venir en estos días de turrón y desenfreno. Bueno, hoy me gustaría hablaros un poco de... Bueno, algo que me fascinó siempre desde pequeñita, desde que básicamente iba con mi padre ahí presente con el carrito, el casco estoico. Son las simetrías. Y de cómo las simetrías nos pueden ayudar a entender todo lo que está pasando hoy en día en física teórica y en muchos otros campos, no mi especialidad, pero es una herramienta increíblemente versátil y tiene una historia muy bonita dentro. Así que bueno, vamos a empezar preguntándoos a vosotros qué pensáis que es una simetría. Es un ejemplo de simetría. Es una propiedad muy especial de los cuerpos, a partir de los cuales, por ejemplo, si encontramos algo que se llama un eje de simetría, todo lo que aparece a un lado está también en el otro. Eso es un caso particular. Pero, por ejemplo, no es el único que puede haber, puede también ser... Y si lo hacemos otra vez, recuperamos lo que hemos empezado. Por ejemplo, una pelota es un ejemplo muy bueno, es un cuerpo completamente simétrico, porque todo lo que encuentras en un lado está en el otro. Pero hay simetrías un poquito más especiales, como por ejemplo, la de laza, que cuando florece, si tomas una flor y empiezas a darle vueltas, a partir de la base, si lo giras un quinto de vuelta, encuentras otra vez la misma forma, los mismos pétalos en la misma disposición. Así que, bueno, básicamente esto lo que nos quiere decir es que existe un tipo de invadía. Pues respecto a una transformación, que pueden ser más complicadas o menos. Lo que quiero decir por transformación es... A ver, puedo daros unos cuantos ejemplos para que lo entendáis. Un ejemplo es la reflexión, es lo que has dicho tú, Carlos. Si tienes un eje de simetría, simplemente reflejas todo lo que haya, digamos, en el plano superior, como por ejemplo esta imagen muy bonita. Perdonad que esté borrosa, pero es de 2011, pero he sido la única vez, todas las veces que me han ido por Navidad en Sevilla, que esto lo he visto suceder. Otro ejemplo es eso, el espejo. Segundo caso, traslación. Es decir, si tienes un motivo, cualquier tipo, un dibujo, y lo vas repliciendo X veces, y la única diferencia es que lo vas trasladando X veces. Ejemplo que os puedo dar, la marquita. Digamos, un motivo central, ese arco lo vas repitiendo X veces. Otro ejemplo más, ya con rotación. Básicamente, lo que hemos hecho con esta hoja de papel. Lo hemos rotado, y tras X rotaciones, volvemos a obtener lo que obteníamos en el principio. Y un ejemplo que os puedo dar es el alcázar. Este es el salón, la cúpula del salón de los embajadores. Y si os ponéis algún día, por cierto, gratis para los nacidos y residentes de Sevilla, os ponéis justo debajo y empezáis a girar, os daréis cuenta que no cambia el dibujo. Dependiendo de cuántos, bueno, la inclin, cuántos cuartos de vuelta hacéis, estaréis una y otra vez con el mismo dibujo. Estos son tres ejemplos particulares. Existen transformaciones mucho más complicadas. Yo, de hecho, soy especialista en una cosa que se llama transformaciones conformes, en las cuales las distancias no se preservan, pero sí se preservan los ángulos. Pero esta es otra historia de la que os contaré en algún otro momento, otro día. Y bueno, ya que estamos, os pongo una pregunta. Teniendo en cuenta estas tres transformaciones, reflexión, rotación y traslación. ¿Cuántos patrones geométricos pensáis que se pueden elaborar a partir de ello? Venga, va, apuestas. Sí. ¿Alguien da más? Seis a la de una, seis a la de dos, un poquito más, un poquito menos. Venga, va. ¿Alguna estimación? Muy bien. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, casi, te has quedado un poquito cerca. La solución es 17, esto tiene una demostración bastante rigurosa y fue demostrado, de hecho, es un resultado bastante clásico. Fue demostrado por Fedorov Cipolia allá por finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y básicamente, si algún día queréis ver los 17 patrones en vuestras vacaciones, podéis ir a la Alhambra. Tengo un colega, que de hecho es profesor de Enofro, que el tío, como todo adicto a la simetría, aquí yo la primera, el tío se pasó todo un día dentro de los palacios de la Alhambra buscando todos los patrones y los encontró, 17, y están justo allí. Es increíble, el nivel de sofisticación que llegaron para construir las paredes es muy particular. Bueno, ¿ya que estamos? Bueno, ya os he dicho unos cuantos sitios donde podéis encontrar patrones simétricos, pero ¿dónde se puede encontrar? Por supuesto, si me preguntas a mí, en todos lados, pero, bueno, están detrás de muchísimos fenómenos que suceden en la naturaleza y, por ejemplo, unas cuantas disciplinas en las cuales la simetría se ve y se estudia, pero sé, aparte de la física que eso os hablaré luego, es, por ejemplo, en química. Cuando en química se estudian las estructuras de las moléculas, estas tres en concreto las son las de agua, metano y amoníaco. Por ejemplo, suponer que pillamos la molécula de agua y la vamos girando a 180 grados. Volvemos a obtener una y otra vez la misma molécula. Podemos hacer algo parecido si giramos, por ejemplo, la de amoníaco un tercio de vuelta cada vez. y estas simetrías nos ayudan, se estudian a largo y exceso, a largo y termino, en química, porque estas simetrías, las estructuras cristalográficas, que se llaman, también, nos dan muchísima información sobre las propiedades que un compuesto determinado nos pueda dar. Por supuesto, en biología, un ejemplo que os he dado, las simetrías aparecen espontáneamente y de hecho se estudian bastante en un área que está muy en expansión llamado biología matemática, bueno, matemática o biología, biología matemática, y pasan cosas como, por ejemplo, la del hackmin o el lanzarás que lo vas tirando y cada cinco vueltas, pero puedes encontrar cosas mucho más espectaculares, como por ejemplo lo que te encontré este fin de semana en Sintra, allá por Portugal, y encontrarte una flor así, que si la vas tirando un dieciséisavo de vuelta, te encuentras una y otra vez la misma cosa. Y esto se estudia, por ejemplo, para las estructuras o la piel. Digamos que plantean problemas biológicos bastante interesantes, dejémosla ahí. Y no solo eso, por ejemplo, también, digamos, el estudio de la simetría del cuerpo humano ha sido objeto de fascinación durante muchísimo, básicamente, la historia de la humanidad. Y, por ejemplo, en medicina, existe, o sea, el cuerpo humano, si no lo dices per se, por ejemplo, aquí en el hombre en el club, parece completamente simétrico. Parece que, digamos, si nos cortáramos por aquí en medio, digamos, esta parte se parece muchísimo a esta, por no decir completamente simétrica. De hecho, cuando tú piensas que una persona es guapa, la simetría está detrás de eso. Porque muchos detalles de lo que nosotros realizamos, digamos, percibimos como belleza son patrones simétricos entre, por ejemplo, que tengas una nariz clavadísima, muy afilada, digamos, la proporción sea perfecta, lo mismo con las orejas, etc. Los ojos igual, pero, por ejemplo, el cuerpo humano por dentro es todo menos simétrico. Por ejemplo, si tú tienes el corazón en otro sitio que no sea el suyo, tienes un problema bastante, de salud bastante gordo y, por ejemplo, de esto no se sabe muy bien por qué. Existe gente con este tipo de cardioparecías, el caso más reciente del Carmo Charron, antiguo ministro de Defensa y falleció por eso, pero, por ejemplo, los intestinos son dentro del mercado bastante simétricos. ¿Por qué? Historia para no dormir, para freguerís como ellos. Y, bueno, también, por supuesto, cada vez que os ponéis a resolver un sudoku o, por ejemplo, veis estas competiciones para resolver el cubo de Rubik, todo esto que hacemos o para resolver un cubo, girar, ir, 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 lo que estamos haciendo es aprovechar las simetrías de este cubo para encontrar, digamos, el número menor que podamos percibir. Hay algunos, menos que otros. Para resolver, o sea, para encontrar todos, para deshacer todos los movimientos de manera que resaboremos el cubo original. Por supuesto, hay infinitos juguetes matemáticos de este tipo y todos explotan justamente esta historia. Bueno, y ya que esto aparece por todos lados y parece algo ciertamente interesante de estudiar, ¿cómo podemos hacerlo? La herramienta de matemática que utilizamos o el campo de las matemáticas que estudia esto se llama álgebra y de hecho viene de álgebra que quiere decir reintegración o recomposición. Y esta área en concreto se dedica a estudiar conjuntos, puede ser, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, números, pero puede ser algo mucho más complicado que esto. Tipos de operaciones entre ellos, los más sencillos ya las habéis estudiado en el cole, adición, sustracción, multiplicación, en fin, esto lo puedes tunear según te apetece. O sea, puedes, digamos, variar estas operaciones de alguna manera y otra y así estudiar todas las propiedades que te vienen con la estructura que acabas de montar y a esto básicamente me dedico yo. Y como, bueno, quiero que intentáis un poco de qué va mi vida cotidiana, os quiero poner un ejemplo de las estructuras que nos dedicamos a estudiar. Digamos, empecemos con dos ingredientes principales. Primero, un conjunto. Vamos a suponer que vamos a considerar solo los números enteros, es decir, el cero, los números naturales, uno, dos, tres, cuatro, y sus correspondientes negativos. Y una operación entre ellos, como hemos dicho antes, por ejemplo, la suma. Algo facilito. Entonces, si digamos estas dos cosas juntas, satisfacer propiedades como, si tú tienes un entero y le sumas otro entero, obtienes otro entero, es decir, tienes tres y le sumas cuatro, tienes siete, que es un entero otra vez, así que, ¿vale? Condición número dos, si sumamos dos enteros y luego un tercero, esto tiene que ser lo mismo que si sumamos dos y el primero después. Es decir, si tienes tres más cuatro más cinco, te tiene que dar lo mismo que si fueras tres más cuatro más cinco, ¿vale? Eso todos sabemos por el cole que esto, pero a veces no pasa. Bueno, luego necesitamos un tío muy aburrido en esta historia, es decir, si tú tienes un entero y le sumas algo más, este algo más tiene que ser tal que siempre te quedes con lo que has empezado. En este caso, el cero. Por ejemplo, si en vez de utilizar la suma utilizáramos la multiplicación, sería el uno, porque cinco por uno él sigue siendo cinco. En este caso, como es edición, cero, cinco más cero, cinco. Y luego, digamos, el axioma de los enemigos que es que siempre tiene que haber dos parejas, digamos, dos números, pues cada número entero tiene que haber un segundo tal que sumados te tiene que dar cero. O sea, este elemento neutro que se llama de la propiedad anterior. Y entonces, si tenemos estas cuatro propiedades como una estructura dada por estos dos ingredientes, entonces esto se llama grupo y es una estructura muy utilizada intensivamente en la acera. Bueno, y ahora segunda pregunta para vosotros. Podéis pensar en ello cuando os vayáis. ¿Un grupo de WhatsApp es un grupo matemático? O sea, según estas propiedades que acabamos de definir, ¿qué os parece? siempre hay un elemento neutro el que nunca dice nada, siempre hay uno opuesto porque es por cada cosa que digas, siempre va a haber uno que va a decir no, lo contrario, pero digamos todo esto bajo qué operación. Porque, por ejemplo, si dejamos opinar no es lo mismo que tú opines tras ellos dos haber dado su opinión que vosotras dos hacéis vuestra opinión y luego él opina. Con lo cual es bastante complicado esto. Yo, de hecho, le eché una mañana a esto preparándome la charla y... Pero bueno, es un buen ejercicio para... digamos, poneros delante del tipo de problemas que hacemos nosotros. Bueno, dejadme contaros un poquito la historia de cómo empezó todo esto y como muchas cosas en la historia de la humanidad todo esto empezó hace mucho, mucho tiempo pero no en una galaxia muy lejana. De hecho, fue en Babilonia para alrededor del 2000 a.C. En este... Allí empezaron a estudiar álgebra básicamente para resolver ecuaciones, ecuaciones muy sencillas. A partir... y sacaron un montón de tablas de valores para resolverlas. Pero sí, esto es aritmética. O sea, no es... Básicamente que se te ocurran los números para que te cuadre una ecuación. Nada más que eso. Luego, en Antigua Grecia, Diofanto y Herónda Alejandría continuaron este método. Siguieron estudiando las ecuaciones pero digamos que le dieron un cinto geométrico al asunto. Sabemos que esto fue así porque nos ha llegado algunas de las obras de Diofanto en concreto. Esta es la portada de Aritmética y es uno de... digamos, uno de los libros base de álgebra y de hecho de un área que se llama teoría de números y las ecuaciones diafantinas todavía se estudian. Tienen un mogollón y colegas estudiantes. De hecho, bueno, vamos a pasar de eurocentrismos y digamos, esto no solo se desarrolló en Europa. En China hubo gente estudiando sobre todo hicieron con muchísimas de estas tablas maniunéticas pero por ejemplo de Pramagutta en India allá por los 600 después de Cristo llegó digamos a un nivel de sofisticación matemática muy similar incluso superior. Se le atribuye a él la invención del cero esto es de autodía bastante durosa pero es Sif en árabe de ahí viene la palabra cifra y de hecho incluso también considero los números negativos que bueno según si alguna vez habéis escuchado la historia de los pitagóricos esto era pecao y bueno básicamente suciente motivo como para matar a alguien. Bueno y la cosa pues básicamente siguió y toda esta sabiduría desarrollando en el mundo antiguos y lo recogieron los intelectuales árabes y persas y sobre todo hay una persona que resalta que fue al jovenismo que es de quien se tiene la palabra algoritmo y este digamos que se le considera el padre de lo que es el ángel porque digamos le quitó toda esta parafermalia aritmética isométrica y se quedó pues con el hardcore que no mola no lo sé si se te llamó yo y bueno y todo por esto por supuesto con Agándalus y compañía llegó a la Europa de la Unidad y a partir de ahí experimentó un crecimiento bastante exponencial aquí os pongo esto fue es una de las esta es una de las páginas del compendio de Karl Roth por reintegración y comparación uno de los libros básicos de actualismo de hecho existen traducciones de este libro y es muy divertido de leer porque claro cuando tú estudias matemáticas tú estudias todo lo que se ha hecho pero en ese momento estaba muy poco desarrollado y es increíblemente divertido ver como este tío se las arreglaba con métodos muy rudimentarios o sea se estaba intentando montar una casa sin ladrillo sin adobe sin cemento sin nada y es muy espectacular y por ejemplo yo tengo un libro que es el libro del álgebra se llama así es una de las obras básicas en la cual o sea está traducido en árabe y en español y lo podéis leer perfectamente es increíblemente elegante para el nivel que estaba por entonces bueno pero este no fue la única persona hay muchísimas personas muchísimos matemáticos excelentes que nos han ayudado a desarrollar el álgebra en concreto a lo largo de los siglos y me gustaría contaros la historia de uno en particular que fue muy importante y que tiene mucha relevancia porque digamos fue el padre de este concepto que se ha introducido antes llamado Grupo que es este caballero de aquí que se llama Luis Caló nació en Boc-la-Ren esto es una población que está al sur de París nació en 1811 y este tío pues básicamente hasta los 14 años no me aprendió nada de matemáticas porque básicamente era un hacha en latín y griego o sea está básicamente siendo el amo o sea del cortijo y de pronto un día se dio cuenta de que le cayó en sus manos un libro de matemáticas empezó a aprender y tal cual lo leyó lo asimiló y a partir de ahí empecé increíble lo suyo en fin pero era un alma o sea digamos que era un alma un poco rebelde digamos que por esta falta de educación formal y matemática intentó entrar dos veces en la Ecole Polytechnique no lo aceptaron y cuando entonces entró en la un poco más modesta Ecole L'Homme lo echaron a patadas por subversivos porque básicamente este tío fue extremadamente activo políticamente vivió en una época muy convulsa en Francia pasó por la cárcel su padre era el alcalde de Borg-Lafin estaba por el partido republicano 10.000 historias para no dormir en fin el caso que es de entre historia y historia este tío revolucionaron las matemáticas creando o sea digamos desarrollando lo que hoy se conoce como teoría de grupos y descubriendo lo que hoy se llama teoría de Calvo y o sea utilizada por activa y por pasiva en álgebra en la teoría de números etcétera etcétera y por qué es relevante que empezó con 14 años es porque este tipo desgraciadamente murió a la edad de 20 años o sea toda esta historia que desarrolló lo hizo en 6 años con todas estas movidas de entro en la cárcel manifestación para allá y la verdad es que tuvo un final bastante peliculesco porque las circunstancias son un poquito desconocidas y se dice que bueno murió en un duelo se dice que por una mujer France la France y básicamente tuvo lugar en lo que hoy se llama el barrio 13 de París que justo era donde yo vivía y de cuando 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 pasaba con el tren metropolitano por París veía o sea pasaba por aquí con una no se sabe dónde está su cuerpo se supone que estaba en una fosa común en Montmartre y en el cementerio de Google lo único que puedes encontrar es una pequeña estatua al lado de su padre la verdad que se me partía bastante el corazón bueno lo he pasado por ahí pero bueno pero es para mí el genio absoluto yo cuando soy mayor quiero ser como este tío o sea revolucionaron las matemáticas en 6 años encima ser bueno o sea no dir de Podemos pero a lo mejor de la CUP en fin otra persona que me gustaría mencionar en toda la historia de las matemáticas fue una mujer muy excepcional en mi noito o sea y por un teorema en concreto que desarrolló que digamos cambió para mí fue es de los problemas más importantes de lo que es la física y las matemáticas porque digamos que abrió la puerta a que todas estas técnicas que se habían estado desarrollando en matemáticas se pudieran aplicar también a la física pero primero voy a dejarme contaros un poquillo sobre ella ella nació en 1882 en Alemania y su padre era de hecho profesor de matemáticas en la misma universidad Amy o sea estuvo trabajando intensivamente en varios sitios y con sus contribuciones le dio 500 patadas al mundo de lo que es la geografía la antropología y la física no solo vivió en Erlangen tras trabajar siete años por cierto sin cobrar un duro se fue a Gotinga donde tuvo bastantes problemas porque por aquello de que era una mujer pero tenía un vareador muy importante que era David Gilbert y de hecho hay una anécdota muy divertida porque Gilbert o sea por supuesto era un dios o sea de su universidad y por supuesto los colegas de Amy decían que esto que es una mujer aquí por Dios y él dijo que vamos a ver o sea no estamos a una sala de baños esto es una universidad qué problema hay con toda esta historia pero también tuvo que tragarlas mogollón por el hecho de esa mujer pero además también Amy de la familia judía por lo cual tuvo que salir por patas de botinga y acabó enseñando en el Brian Mauer College en Pensilvania y allí murió al próximo de los 56 años en 1937 es una historia un poquillo pero la verdad que esta tía o sea grande entre las grandes pero mi opinión y no solo mi opinión sino también la opinión de por ejemplo de Albert Einstein y de varios matemáticos de los top el problema el problema el problema más importante de EMI es lo que se llama el problema de Neuro que nos dice que por cada cantidad preservada presente en un sistema físico existe una simetría detrás con lo cual o sea si tú digamos haces un tipo de mediciones entre comillas en física y algo se conserva entonces quiere decir que hay algo detrás ahí moviendo los hielos de alguna manera y de esta manera digamos conecta estas dos áreas física y álgebra abriendo la puerta a todas las aplicaciones de todas las técnicas estudiadas en álgebra para aplicarlas a física así que vamos a ir vamos a hablar de esto la física bueno física digamos vamos a os explico un poco en la naturaleza existen cuatro integraciones fundamentales la gravedad básicamente la responsable de que yo me caiga ahora de que todo el mundo esté bueno sentadito y no flotando el electromagnetismo si queréis experimentarlo dos dedos con el enchufe ya verás tan chiquilule e interacción nuclear fuerte que actúa digamos es la que mantiene las partículas fundamentales del átomo dentro de ellas centros entre sí y la nuclear débil que es responsable entre otras cosas de las desintegraciones pero como todos sabemos esto no es nuclear es nulcelar el caso es que estas cuatro interacciones son muy diferentes entre sí por ejemplo la gravedad actúa digamos más fuerte en cuerpos más masivos por ejemplo el traumatismo está siempre yo siempre pienso en el traumatismo como el colega de todos está como ahí en medio la interacción tan nuclear fuerte y la nuclear débil actúan a distancias muy 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 pequeñas pero por ejemplo la gravedad no es al contrario cuanto más lejos mejor es increíble cada una va un poco a su rollo en fin justamente por esto en física existe la gran pregunta o sea existe una teoría a partir de la cual nosotros os podamos explicar todo o sea una teoría que diga yo oye puedo explicar con esto los fenómenos que suceden relacionados con los agujeros negros con ya te digo el enchufe digamos los quarks dentro del relleno dentro algo que lo ponga todo junto pero precisamente esto es como el anillo esto es está siendo vamos a ponerlo difícil o sea tan complicado sobre todo por esto porque estas cuatro cuatro interacciones entre sí son muy diferentes y dispares de hecho el estatus hoy por hoy es que digamos el ultramanetismo y nuclear débil nuclear fuerte estas digamos se pueden poner todas en una pero la gravedad se resiste como los galos y entonces bueno o sea ha habido varios intentos arriba y abajo para entender cómo hacer esto y la más famosa es digamos lo que se llama hoy la teoría de cuerdas supercuerdas os voy a contar un poquito de qué va este estudio algunas ideas básicas al respecto es que en vez de en vez de partículas elementales lo que tenemos en este caso son cuerdas es ahí según digamos esta cuerda vibre entonces se manifiesta como una partícula elemental u otra es como cada vez que pienso un poco esto es como si digamos un sol correspondiera a un quark y un fa a un electrón y no sé y un mi a un fotón y esto es como una sinfonía generalizada así van digamos con cada estado vibratorio se va manifestando cada una de ellas curiosidades esto en teoría previene que en el universo hay entre 10 y 26 dimensiones todas compartificadas hay en burroñadas una escala muy 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 pequeña y además existen 5 tipos diferentes dependiendo de la simetría que preserve en un lado y otro entonces digamos como un intento para unificar esta unificación para la redundancia es lo que se conoce como teoría la cuestión aquí es que bueno os he dicho super 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 qué super mal no esto es porque digamos existen dos tipos de partículas en la naturaleza que digamos se pueden clasificarse según una propiedad que se llama sping es una especie de cuánto gira una son los bosones son los responsables de la interacción entre estas estas cuatro interacciones fundamentales como por ejemplo los botones en el caso del electromagnetismo el bolsón de Figgs y además tienen sping entero estas son las fáciles las un poquito más son los germiones como por ejemplo los quares de dentro de un alto pongo estas en particular tienen sping cementerio entonces digamos cuando tú en física construyes una teoría si solo consideras bosones es muy fácil tanto matemáticamente todo es super tranquilito y rodado y pa'lante el problema es cuando metes premión y ya ahí empieza la juera entonces cuando tú digamos en tu teoría física no solo metes bosones pero también metes premiones entonces siempre metes el apelativo super y por ejemplo de los conceptos que estábamos desarrollando antes en vez de digamos simetría podemos hablar de supersimetría bueno todo esto muy bonito o sea toda esa historia de la teoría pero todo esto es teoría ahora vámonos a aquí y ahora o sea el experimento dejando que os presente lo que es el CERN el CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear en una su sede está en Ginebra aunque digamos que el túnel que comprende o sea donde están metidos los aceleradores del CERN comprende de hecho pasa por Francia y por Suiza básicamente consiste en un tubarro como esto de varios kilómetros de diámetro en el cual se ha hecho el vacío y aquí metemos protones y básicamente a alta bueno muy alta energía y estudiamos o sea qué pasa cuando dos de ellos chocan ahí digamos dependiendo de la cantidad de energía que le metas ahí habrán determinados tipos de interacciones que sí y no entonces a partir de aquí podemos digamos experimentar y testear todas estas teorías que hemos estado desarrollando antes como por ejemplo cuerdas hoy por hoy está un nivel de energía que muy difícilmente se va a llegar con este digamos con lo que disponemos hoy en día de hecho ya hay planes para ampliar este tubarro a otro todavía más flipado y bueno y intentar testear a ver si hay algo pero bueno o sea seguramente habéis escuchado del CEM porque últimamente están sacando un montón de resultados y un momento que fue particularmente bonito en mi opinión fue el 4 de julio del 2012 fue el día en que anunciaron que habían detectado una partícula que justamente correspondía con lo que se esperaba que era el bosón de Higgs este hombre es Peter Higgs tiene 89 años en ese día tenía 84 estaba justo en el CEM el día que lo anunciaron el de Holstin de Zaragoa si es el antiguo director y Fabiola Gaiotti es la actual del CEM presentaron todos los resultados lo que habían encontrado todo un análisis de datos en fin básicamente que estaban destrozados de tanto trabajar eso fue bastante evidente y Peter Higgs estaba allí se hinchó a llorar durante toda la presentación porque no se podía creer que como físico teórico en su vida o sea estando él vivo iba a ver que habían detectado la partícula que ahí perdijo y les dio las gracias infinitamente porque básicamente lo había logrado llegado a ese momento pero bueno esto fue un momento muy bonito hace solo 5 años yo estaba en linda y estábamos retransmitiendo con un fiesto pero el problema es que no estamos encontrando toda la supersimetría que deberíamos para tener certeza de que todo lo que hemos predicho con este cuero de edad no hay nada o sea de hecho el descubrimiento más importante del año pasado es que no se descubrió nada o sea con lo cual es como uuuh básicamente tenemos nos queda mogollón que aprender en esta historia y bueno básicamente en eso estamos esto es un poco mi vida cotidiana papeles papeles un día normal en mi oficina básicamente me siento pienso escribo calculo no siguiente y repite pero bueno no voy a negar que es una tarea es complicada no es cualquier persona que tenga un mínimo de formación científica sabe de que va esto es constante es duro es es estar dando cabezazos en el infinito una vez y otra vez y otra pero bueno lo bueno que tiene esto es que es un trabajo increíblemente creativo mucha gente no se lo creo cuando se lo digo le hablo de matemáticas pero lo de las matemáticas es lo más creativo que puedes hacer porque de hecho puedes hacer lo que quieras siempre y cuando tú pongas las reglas y de hecho tiene otras ventajas por ejemplo que es viajar viajar como oye esto es en Yosemite en el parque nacional de california cuando estaba en medio de una conferencia de allá de allá por dos mil y esto por ejemplo es en el en Melbourne en Australia cuando lo fui hace poco para las por cuestiones del trabajo y no soy la única que se beneficia de esto a veces algunos otros también se beneficia mi hermano y yo en Japón en fin recapitulando que es que lo un día un par de cositas que se puede contar hoy bueno que la herramienta para estudiar las simetrías es un área de matemáticas increíblemente activa hoy en día y ahí estamos en algunos existen muchísimas aplicaciones para el estudio motivando el estudio de las simetrías por supuesto no solo en física pero también en otros campos de la ciencia y en especial es una herramienta muy importante no solo para la física teórica y en especial para toda la teoría del todo o sea es a búsqueda de una teoría física que lo explique todo y nos diga bueno entonces si no escuerdas sí bueno y eso es todo bien muy bien que guapa me gusta que me gusta mucho me gusta muy guapa para la charla es muy interesante alguien tiene alguna pregunta petición felicitate por la por la ponencia muy divertida pero solamente hacer un apunte lo divertido no es la simetría lo divertido es romperlo exacto eso es la esencia de todos los días cuando no hay simetría Ana enhorabuena ha sido divertidísimo ya que tengo físicos ahí y yo que dice digo una mala bestia de la ciencia que se llamaba Radelfort que la única ciencia que hay es la física y que todo lo demás en Filatelia recordáis esa bonita frase esa bonita verdad para acordarse de la submula yo que no soy físico a los físicos os tengo que decir que para yo soy normal no soy físico a los físicos os tengo que decir que soy como los teólogos de la Edad Media nadie os entiende una puñeta por no decir la cosa pero todos os creemos porque sabéis mucho de eso dos cositas la primera algún físico de partículas que no es de aquí a mí que tenía en Sanluca de Barrameda un día tomando manzanilla me digo que no ha sido para enterarse que la fuerza nuclear fuerte y la débil son la misma que había bastante discusión en el sentido de que tenían la misma naturaleza eso me lo dijo un notabilísimo físico de partículas que es un hombre que es muy ligatero a ver puedo entender esa perspectiva en el sentido de que como decía antes lo que es el electromanetismo la fuerza nuclear porque la débil se pueden presentar todos en una misma teoría que es una historia un poco más grave entonces en ese aspecto sí pero el problema es la edad y lo último una cosa que a mí me sorprendió tengo la explicación pero lamentablemente que no veo bien en el caos de mis cosas y además tendrá unos 20 años hace unos 20 años una colega amiga de la Universidad de Granada que era un falógrafa que se llamaba purificación fenol mandó una publicacióncita sobre las simetrías de la gamba y ella descubrió dos simetrías sobre las 17 no describidas tu amigo inglés estuvo poco tiempo hay 19 simetrías en la escuela pero no fue seguramente de esas dos estas las tendría te las podías explicar a partir de las 17 restantes esto se puede o sea es un tónimo matemático sobre sometrías del espacio glítico o sea seguramente pero me permito dar dudas vamos para aquí la discusión porque aquí ha pasado un detalle que no nos hemos dado cuenta pero ojito que alguien que se llama purificación fenol estudió química no, no, no oye un gran un gran cristalógrafo que no me ha estudiado física ah bueno ya claro lo que dice es que la cristalografía no tiene la de nadie va en matemáticas y si lo tiene pero si es una purificación debería de ser cristalógrafo no, pero es no, no Sedorov no era matemático era cristalógrafo sobre todo o sea y de hecho demostró el teorema de los tipos cristalográficos antes en R3 antes que en R2 si es verdad si porque ya que estaba ya lo de R2 lo sabía o sea yo lo dejaba vosotros como ejercicio yo tengo una pregunta yo he visto tus papeles y eso me da mucha envidia que escribas así eso es tu papel de trabajo si muy bien muy bien así escribo yo cuando lo paso tres veces limpio yo pienso lo mismo si de hecho es un comentario que muchos de mis colegas me di si si puedo entender la envidia de tus compañeros pero tú tú prevés que entendamos la unificación en nuestro periodo de vida quiero decir estamos preparados matemáticamente para afrontar ese problema o estamos atentas esperando con palo a ver si se abre algo a ver matemáticamente creo que sí en el sentido de que a ver estamos bastante avanzados pero el problema es que digamos mantener to keep track o sea digamos mantener la conexión con física con física porque claro por ejemplo todas estas teorías que se están testeando ahora Peter Figgs 60 años o sea estamos a ese nivel tecnológicamente hablando y la cuestión es que necesitamos ir traqueando o sea todo lo que vayamos desarrollando con experimentación en el HCS tardó más de 20 años creo que fue en construirse o por ahí y el proyecto del siguiente ya lo están poniendo en marcha pero eso va a tardar la vida o sea tecnológica o sea por el europeo sí, sí pero lo que hace ya usé eso ya no todo lo que es tienes pérdida no, pero no tienes pérdida o sea que es un problema tecnológico es un problema más que nada tecnológico para mantener un poco digamos contacto entre todo lo que desarrollamos en matemáticas con lo que hay de hecho ¿puedo hacer una pregunta técnica y ya me callo? sí, sí ¿puedo? ¿puedo? voy a decir para la verdad pero bueno o sea quiero decir ya sabemos que los primeros grupos que verifican S2 y 1 no funciona por ejemplo S5 y eso 10 también están descartados porque básicamente la predicción es fea entonces tú como angelista ¿qué hijo puede ser el siguiente que puede contener al modelo standard? buena pregunta no lo sé pero pero sospecho que va a estar entre los varias entre esos que nunca te lo dispararía pero estáis pasando bien es muy osteno es muy osteno pero hemos tenido una conexión muy fuerte porque ha dicho que es un sumo interesante alguien que habla mi idioma y aquí lo dejamos pero está bien que también vean que sabemos hablar en idiomas que eso lo esperan nosotros no hemos dicho nada porque ya era una cosa que teníamos preparada hemos llegado a 7 de la tarde y digo ahora después vamos a hacer esto y se van a quedar todos así como diciendo nos podemos ir así bueno oye muchísimas gracias ¿hay alguna más alguna pregunta más o alguien que quiera exponer algo? ¿no? oye pues muchísimas gracias por venir aplausos aplausos aplausos